¿Qué? Es un pedazo del vestido de novia de Estefanía. A ver, parece que se atoró en la silla y se desgarró. ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? Un jarrón roto que... Aquí hubo una pelea. Qué extraño, ¿no? ¿Estefanía habrá tenido problemas con alguien antes de salir a la iglesia? Bueno, aparte de su conflicto tan fuerte con Juana Victoria, ¿con quién más? ¿Con quién? No, papá, lo más cercano a una amiga son las Juanas. Espérate. No, más allá, papá. Es como por acá. Venía allá. Sí. ¿Es el celular de Estefanía? Sí. La pregunta es por qué está en el basurero. Con razón huele tanto a cloro. A ver, ahora sí, esto pinta muy, muy mal. Pa, hay que hablar a la policía. ¿No vas a avisarle antes a Darío? No. No, no, sin te viendo ahorita solamente va a complicar las cosas. A ver, si uno de mis hijos desapareciera, yo estaría loco de angustia. Así es de estar él. Ah, todavía no sabemos bien a bien qué pasó aquí. Además, al primero que culpó de la desaparición de su princesa, ¿por qué? Me preguntó qué le había hecho yo para que desapareciera. Soy infeliz. A ver... ¿Qué haces aquí? ¿Sabes algo de mi hermana? Obvio no. ¿O tú qué crees? Es que mis amigos y yo nos pasamos buscando por todo Mazatlán y nada. Héroico Mauricio. Igual que la vez pasada cuando lo ayudaste a escapar en un helicóptero de la compañía. Y mira, mira, eso me hace pensar que... que esto ves. A ver, a ver, a ver, ¿crees que podría fingir esta angustia? Pues no conozco tus talentos histriónicos ni ningún otro, por cierto. ¿Y sabes qué? Me estorbas en lugar de ayudarme. ¿Te das cuenta que todo esto es culpa tuya? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Tu soberbia te impide aceptar que fuiste negligente ante el problema de mi hermana. ¡Mentira! La mandé con el psiquiatra, le estaban dando medicamentos. ¿Qué más debía hacer, según tú? Pues internarla en una clínica. ¡Lo intenté! Le reservé un espacio en una muy prestigiada de Suiza. Además, se trata de una discusión inútil. Ahora lo único importante es averiguar dónde está mi princesa. Tienes razón. He estado pensando en algo que me dijo Sebastián. Unos días antes de la boda, tu hermana le pidió perdón a él, a Juan, Leonora y a las Juanas. Quería arreglar las cosas. ¿Cómo, cómo un parado? No, no. Jamás insinue eso. Ni siquiera me pasó por la cabeza que su intención fuera despedirse. Pues, tal vez no. Pero, Estefán... Ya una vez me tocó salvarla, Mauricio. Caminaba más adentro sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Y si había muerto? ¿Si yo no? No. Notifica a la guardia costera que busquen a mi hija por toda la costa. También despacha a los helicópteros y los barcos de la empresa para que la busquen por mar y tierra. Manténme informado. Estefania va a aparecer sana y salva, ya verás. ¿Y si no? ¿Y si...? ¿Si se suicidó? ¡Hija! ¡Hija! Qué bueno que pases por aquí. Ven, quiero hablar contigo. Pues, tú dirás. Pues, es que necesito unas clasecitas de box. Otra. ¿A poco las abuelitas ya no tejen? ¿Qué va a hacer del lomo feroz? Quiero dominar la técnica del uno, dos. Ay, pero a ver, ¿para qué? Para quitarle encima las suripantas a Javier. Ay, ¿si a poco te andan haciendo el chivo de los tamales? Claro que no. ¿Cómo crees? Él es impecable. El problema son ellas, las viejas arrastradas que se le echan encima. Hola. ¿Lista para empezar? ¿Vio al doctor cómo le pedí? Claro, claro. De hecho, me dijo que el ejercicio me va a sentar muy bien, pero que necesito usar un monitor cardíaco y que no debo pasar de 120 pulsaciones. Está bruto. Yo tengo un reloj que me dé todo eso. Ah, qué bueno. Ahora que en cuanto a mi otra alumna, como diría Sol, ocupo que te cambies. ¿Otra alumna? Ya debería poner mi escuela. Instituto de box para mujeres de la tercera edad. ¿Tercera edad? Las pruebas apuntan a que alguien limpió la escena donde sucedió la supuesta riña. ¿Cómo? Me refiero a que no hay huellas dactilares por ningún lado. Ni siquiera las del uso normal de la casa. Entonces, después del pleito, alguien boró las huellas. Hola. Te traje el desayuno. Y yo una flor. Y yo mi sonrisa. Ay, se la bañan. ¿Por qué no avisan que van a traer cosas, eh? ¿Queremos saber cómo estás? Pues yo creo que ya menos peor. Que nunca nos falte la bendición del señor. Nos preocupamos porque parecías Juana zombi. Digo, aquí la única que no corría peligro pues era la monja porque los zombis comen cerebro y pues ella no tiene va. Lo dice la que se da de muquetazos por diversión. No es diversión, es mi sueño. A ver, par de melolengas ya, esténse, ¿no? ¿Y ya saben algo de Estefanía? Ni sus luces. Vámole, mija. Me ocupas desayunar. Gracias. Y que no, no sé qué haría sin ustedes. Y nosotras sin ti. Pero a ver, ¿por qué andabas como, como alma en pena? Pues, ¿cómo, cómo quieres que anduviera con, pues, con tanta sube y baja de emociones? Ella no sentía lo duro, sino lo tupido. ¿Y cómo te sientes con lo de Estefanía? Pues, la verdad, estoy bien preocupada por ella. Pero, pues, si ya no regresa, pues... Ay, ni lo mande Dios. Piensa, monjita. Si Estefanía de plano se borra el mapa, Juana Victoria, pues... Seguiría en la misma bronca. Su amor por Sebastián es imposible. Ya. ¿Cómo les puedo decir? Que estoy hasta el gorro de esa latosa que se llama Esperanza. Ya no quiero desilusiones. Y ya haces bien. Ay, pero luego me agarran los malvados nervios. Es que... ¿Dónde estará Estefanía? ¿Estará planeando algo? ¿Por qué? ¿Por qué desapareció el día de su boda? Nada más no entiendo. Se llama Carla Vázquez y está a cargo de la investigación. Pasaron toda la noche revisando cada rincón de la casa. El caso es que seguro Carla va a querer hablar con cada una de ustedes, ¿sí? Les va a preguntar cosas como cuándo vieron a Estefanía por última vez. Ey, pues, que pregunte. Nosotras estuvimos en su casa ayudándola a arreglarse. No, y yo hace un buen de días que ni la veo. De hecho, la última vez fue cuando vino a pedirme aquí perdón. Bueno, y por favor, no le diga nada a Leonora. No quiero que se altere con esto, ¿ok? Sí, 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 sí. Es mejor mantenerla totalmente al marco. Ni se preocupen por la dueña. La voy a tener bien entretenida. Nada. No, no, no puede ser. Sigan buscando. La guardia costera. Las lanchas, los helicópteros de la empresa han recorrido el área costera en un rango de 100 kilómetros una y otra vez. ¡Y nada! ¡Nada! Estoy... Estoy angustiado. Te juro que... que si le pasa algo a mi princesa... No, 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 papá. Ey, todo va a estar bien. Estefania va a regresar en cualquier momento. Son... horas. Muchas horas. ¿Dónde... ¿Dónde puede estar ese...? Siento que... que me muero. Ay... Ay... Entonces... ustedes son las Juanas. Juana Soledad. Juana Bárbara. Juan Inés. Estoy recabando información preliminar sobre el caso. Ey... ¿Ya saben qué pasó con Estefanía? Por lo pronto no. Está como desaparecida. Pero bueno, por lo que sé, ustedes fueron las últimas en verla. Pe... 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 pero no sabemos nada. Mire, Dios es testigo de que... de que no hicimos nada malo. No se preocupe, Juana Inés. Por ahora solamente quiero saber qué hacían con ella. Pues, la ayudamos a arreglarse para su boda. ¿Son sus amigas? Sí, amigas. Es que es que bruto que habían. Es nuestra cuñada. Bueno, ¿y en qué ánimo se encontró Estefanía? Pues, estaba nerviosa por su boda, pero... pero feliz, porque casarse con nuestro hermano era su sueño, ¿verdad? Mire, tomé unas fotos de cómo iba quedando la novia. Pálenlas con el dedo. ¿Notaron algo raro? Cualquier detalle, por insignificante que sea. Nada, señorita. Ay, investigadora. Pues, andaba muy normal. Bueno, normal como alguien que se va a matrimoniar, ¿no? No, no, no. Yo no quiero, pues, que la tal Carla esa me interrogue. Pues, no nos queda de otra. ¿Y qué? Cuando pregunta cómo te llevas con Estefanía, ¿a qué le contesto? Ay, no, fíjese que del nabo, porque, pues, da la casualidad que me enamoré de su prometido, que era mi hermano, que después resultó que no era mi hermano, y luego, pues, ya no fue su prometido, pero estaban bien celosas y un día se aventó contra un vidrio para echarme a mí la culpa. Ay, no, 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 pero también que está bastante loca. La verdad es que, señorita, investigadora, mira, nos caemos en la punta del hígado. Tú no tienes nada que ver con lo que le había pasado a Estefanía. O sea, entonces, ni me preocupo si le tengo que explicar que no eres hijo biológico de Juan Oropesa. A ver, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Pues que va a salir a la luz más rápido de lo que canta un gallo. Mi papá se va a morir. No, además, tu mamá se va a enterar que tú y yo sabemos que no somos hermanos. En conclusión, va a resultar que todo este tiempo sufrimos en vano. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, ya está. Entonces, cuando Carla nos entreviste, omitimos todo lo relacionado con nuestra historia. Ya. Pues sí, pero vamos a mentir, Sebastián. No, mentirle a la policía a mí no me late. ¿Les cae que no le dijeron a don Darío lo que encontraron en casa de Estefanía? Pues pensamos que complicaría las cosas. No, pero conociéndolo, si descubren que le ocultaron información... Se va a poner como loco. Ajá. Vamos de una vez a hablar con él, ¿no? Sí. Vamos. Todo va a terminar. A ver, vamos. Suerte. Chao. Ay, no. Desgraciada. Yo hablo con la tal Adela y le aplico el 1-2. ¿Qué obo? ¿A quién le quieren aplicar el 1-2? A una mugrienta que le anda rayando los cuadernos a mi Teresita. Es más, hija, ¿por qué no le enseñas box a ella también para que se defienda de la intrusa esa? ¿Otra viejita que quiere entrenar? ¿Viejita? Ah, pues ahí se ven después, ¿no? Nos dejó viejas. Encontraron un cadáver. ¿Por qué no fue a la boda de su hermano con Estefanía? El cadáver, papá, es de mi hermana. Todavía no... no sabe. Y... Darío, ¿quién te habló? El jefe de seguridad de mi empresa. Sus hombres vieron que un cuerpo apareció en la playa. Las autoridades no les permitieron acercarse. No tienen más información. Bueno, podría ser de cualquier otra persona, ¿no? No hay motivos para suponer que se trata de Estefanía. No puede ser. Mi hija, Juan. Mi... Mi princesa no puede estar fuera. No, 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 no. A ver, cálmate, papá. Don Juan tiene razón. No, no tenemos que pensar nada. Tú y yo hablamos de lo que pudo pasar, Mauricio. Tío, papá. Tío. ¿A qué te refieres? Mi papá se acordó de cuando Estefanía se metió caminando al mar. Y... y también de lo que tú le contaste, Sebastián. Que se disculpó con todos y que parecía que se estaba despidiendo. No, no, no. ¿Ustedes creen que... que se quitó la vida? A ver, a ver, a ver. Antes de especular, vamos al servicio médico forense, ¿sí? Sí. Vamos a verificar de quién es ese cuerpo que apareció en la playa. Sí. Sí. Por favor. Sí, tienes, tienes. Tienes razón. Los de la guardia costera van a... a trasladar el cuerpo al forense. Sí. De manera que la relación con su cuñada no es muy buena. Pues ahí la llevamos dos, tres. O sea, tenemos nuestras bronquitas. ¿Qué clase de bronquitas? Pues, la mera verdad es que yo no estaba de acuerdo con que mi hermano se casara con ella. ¿Por qué? Pues, porque como que de un tiempo para acá Estefanía cambió un chorro. No, y aunque se escuche bien feo, se le botó la canica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo está eso? Pues, es que, no sé, hacía cosas así como... O sea, no estaba bien ni la cabeza, pues. Sí, pero necesito saber por qué lo dice. Pues, así como para darle un ejemplo, pues, estaba así como bien necia en poner a mis tres hermanas en mi contra. ¿Y lo logró? Pues, claro que no. Si mis manitas y yo somos bien unidas. Perdón, pero ese ejemplo no me aclara nada. En todo caso, se puede calificar como una actitud negativa por parte de Estefanía. pero no me habla necesariamente de que esté mal de la cabeza. No, bueno, pues, o sea, es que en una de esas sí soy medio exagerada. Pero mire, hay que dejarla en que para mí ella no está a la altura para mi hermano. A ver, todavía hay algo que no entiendo. Si no quería que Sebastián se casara y usted es muy unida con sus hermanas. ¿Por qué ellas ayudaron a Estefanía a arreglarse para su boda? Pues, muy fácil, porque yo mera les pedí que fueran a echarle la mano con el vestido de novia y todo eso. ¿Por qué, Juana Victoria? La verdad, me parece una contradicción de su parte. Ya saben que soy de lo peor para decir mentiras. Sí, mija, pero es bien importante que la morra esa jamás se entere de que Juana Victoria y Sebastián no son hermanos y están enamorados. Pues, sí, ¿pero eso qué tiene que ver con la desaparición de Estefanía? En el convento no les pasaban pelis policiacas, la monjita. No. Fíjate. Si la tal Carla llega a descubrir esa historia de Juana Victoria y Sebastián, ellos se vuelven sospechosos. ¿Eh? Y entonces, según la detective, tendrían, ¿cómo, cómo le dicen? Un móvil para obligar a Estefanía a desaparecer. Por eso, si nos vuelve a interrogar, hay que cuidar lo que decimos. Ay, Virgen de Altamira. Y de vuelta la mentira. Ni modo, monjita. La prueba de echar mentiras no es nada más para ti, sino para todas. A ver si puedo pellizcarme sin que la detective me vea. O sea, más claro ni el agua. Yo no odio a Estefanía. No, y la prueba está en que mis hermanos y yo decidimos echarle la mano para que ella, pues, volviera a ser así la chava buena onda de antes. Usted no la odia, quiere ayudarla, pero no va a su boda. ¿Por qué? A ver, no la odio, pero, pues, así, o sea, tampoco soy su fan. ¿Y eso qué? Ya habíamos hecho las paces. A ver, ¿cómo fue eso? Pues, Estefanía vino y me pidió perdón por todo lo que me he hecho. ¿Y qué le hizo? Una vez mojó mi computadora y la descompuso. ¿Dónde estuvo mientras Sebastián y los invitados esperaban a Estefanía en la iglesia? Pues, salí a dar una vueltecita que, híjole, no sé, terminé una vueltecita porque caminé un chorro. ¿Alguien la acompañó? Pues, ¿quién? Si todos estaban ahí en la boda. ¿En la calle se encontró con gente conocida? ¿A dónde fue a caminar? Ay, pues, quién sabe. No, pero la... No, es que la mera verdad no me estaba fijando ahí por dónde iba. Ay, mamá. ¿Cómo se raspó el brazo? No, pues, se me hace que por andar ahí en la lela voy a dar ahí el azotón sobre un arbusto. Ay, no, es que... Pues, a veces sí soy bien densa. Ay, ¿y estos ejercicios para qué sirven? Son estiramientos para que no se me vayan a lastimar con el entrenamiento. Ay, 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 ay. ¿Y qué? ¿Eso todavía no es el entrenamiento? Ay, Dios. Pues, lo que nos espera, entonces, hija. Dije que ya estaban media veteranas para este jale. Ay. ¿Qué? ¿Van a tirar la toalla? Hombre, viejos los cerros y reverdecen. Ay, ay, yo todavía aguanto un piano. No, no, no. Ven el entrenamiento, ¿eh? Yo no estoy aquí calentando. Venga. Venga. ¿Todo bien con sus latidos, doña? No queremos que le dé el soponcio, ¿eh? Hombre, me siento re bien, no sonaba la lámpara. Ok. Venga. Ahora sí, agárrense, que esto se va a poner bien canijo. Todas dando brinquitos con los pies juntos y rápido. Venga. La que aguanta hasta el final va a ser la menos veterana. ¿Qué? Es una técnica de motivación, madre. Órale, más rápido. ¿Quién es la más vieja? ¿Quién es la más joven? Un, dos, un, dos. ¿A qué hora van a darme información sobre ese cuerpo que apareció en la playa? Lamento lo que está viviendo, señor Iriarte, pero lo acaban de traer y todavía no está listo el papeleo, así que... ¿Habla Darío Iriarte? Araceli, me pasa el licenciado Armendariz. Claro, supongo que está ocupado, pero yo no lo molestaría si no fuera algo muy urgente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice el reloj? 118. OK. A las 120 pulsaciones le paramos. No sea que le rompamos la cuerda a la maquinaria, ¿eh? No. Ah, chismadre, ¿estás pálida? O más bien verde. Es que creo que voy a vomitar. ¡Adiós! Nomás sin sepicar, ¿eh? Te dije que no comieras pesado y bien que te embutiste tus tacos de Marlin. Respira, respira. A ver si se me pasa. ¿De lo demás te sientes bien? Entonces no tienes la toalla. Si no duele, no sirve. Teresa ya se rajó, así es que la más vieja. ¿Quién va a ser la más joven? Éjale. No, hija, yo ya no puedo más. Ah, yo gané. Ya no. Gané. ¿Eh? No es el Bottoms ni las cremas. Soy la más joven. Y eso que estoy enferma, corazón. ¿Eh? ¿Qué onda, mi sol? Bravo. ¿O qué, la frega otra vez? Si no es Kermés. ¿Qué querrá la detectiva ahora, eh? Está bueno. Voy para allá. Suertudas. La salvó la campana, ¿eh? ¿Tienen lavadora? Ahí la vemos. Tengo entendido que hay enemistad entre Juana Victoria y Estefanía. Bueno, así bien, bien, no se llevan. ¿Por qué? Yo creo que se caen mal. O sea, no congenian, pues. Pero al parecer el motivo de su enemistad es Sebastián Oropesa. Pues ella sabe para qué me pregunta. Mi trabajo es preguntar una y otra vez si es necesario. Usted dice que no congenian, pero esa no es toda la verdad, Dosie. Bueno, pues es que además a Estefanía no le gusta que Juana Victoria se lleve bien con Sebastián. ¿Celos? Pero no de los que usted piensa, ¿eh? ¿Qué cree que pienso? No se haga. Qué bien que sabe. Sebastián y Juana Victoria son hermanos y los celos de Estefanía son porque se llevan bien y de a tiro, pues, le da envidia. ¿Sí? ¿Me entiende? No puedo ya con esta angustia. Necesito saber de quién es el cuerpo que apareció en la playa. Se trata de un hombre. De hecho, ya lo identificamos. Se llama Ernesto Cifuentes. Bueno, como afortunadamente no se trata de mi hija, podemos irnos. Sebastián y yo nos quedamos. Ernesto Cifuentes nos hizo mucho daño y queremos saber en qué circunstancias murió. Digo, si se puede, si es posible. Tengo órdenes directas del licenciado Armendariz de darles la información que requieran. Entonces, ¿saben cómo murió? ¿Se ahogó? Todavía no le he practicado la autopsia, pero se trata de un cadáver que llevaba varios días en el mar. ¿Se encuentra bastante deteriorado? Sí, me imagino. Pero noté aquí en la primera observación un golpe contundente en su nuca. O sea que lo asesinaron. Es posible. ¿Cómo lo identificaron? A través de sus huellas dactilares. Está fichado por el delito de falsedad de declaraciones. Yo siempre he dicho que había alguien arriba de Ernesto Cifuentes. Seguro hubo problemas entre ellos y lo mataron por eso. Bueno, si me permiten, voy a practicar la autopsia. Y cualquier cosa que quieran saber, lo pueden checar con el Ministerio Público o estoy a sus órdenes. Con permiso. Propio. Si a mí nomás no me entra en la cabeza. ¿Qué fregados tiene que ver cómo se lleva Juana Victoria y Sebastián con que Estefanía está desaparecida? Necesito su respuesta. Pues yo necesito ser campeona nacional de box. Juana Bárbara, por favor. Pues mis hermanos vean bien. Tienen los pleitos normales, como cuando yo me agarro de la greña con la mojita, me saca de mis casillas, pero igual la quiero. Está evadiendo el tema, Juana Bárbara. Me interesa saber si esa relación de sus hermanos afecta a la del propio Sebastián con Estefanía. Pues yo ni idea de las bancas que tengan como esposos, ni que fuera metiche como otros que andan pregunta y pregunta. Es mi trabajo. Pues será el cerro de la silla. Mi chamba es dar moquetazos y no por eso ando repartiéndole uno o dos por todos lados. ¿Nunca visita en su casa a su hermano y a su esposa? No, pues apenas se cambiaron para allá. ¿Y antes dónde vivía? ¿Aquí? Bajo el mismo techo. ¿Y no se daba cuenta de cómo era su relación? Bueno, y dale otra vez con lo mismo. Está peor que Juan Enesia. ¿A dónde fraganos quiere llegar, señorita policía? Siéntese. Aquí yo hago las preguntas. ¿Alguna vez ha visto a Estefanía y a Sebastián peleando? Pues así como tal, no. Él más bien está desesperado de tener que aguantar a la chisqueada esa o la loca para no decirlo sin anestesión. Me resulta imposible describir el alivio que sentí cuando supe que no era mi hermana. Sí, 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 pero seguimos sin saber dónde está. ¿Alguna novedad? No, Darío. Bueno, antes de que nos interrumpiera la aparición de ese cadáver, Sebastián y yo veníamos a hablar contigo. Bueno, con ustedes. ¿Asunto? En casa de Estefanía encontramos señales de una pelea. Además, alguien borró todas las guayas digitales, usaron cloro, también tiraron su celular a la basura. Entonces, papá, quiere decir que mi hermana no se... Estoy enterado de la situación desde hace mucho. Y ustedes me lo informan hasta ahora. Preferimos esperar a que avanzara un poco en la investigación porque... Pues déjame decirte que estoy bien relacionado. La información me llega de primera mano. Pero ustedes no me lo contaron porque tenían miedo de mi reacción. ¿No es así? No, 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 no es miedo. Simplemente me molesta que me culpes por todo lo que le pasa a Estefanía. Pues sigo pensando que es muy alta la posibilidad de que estés vinculado con su desaparición. Te casaste sin estar enamorado. ¿Y por dinero? ¿Qué? La desaparición de mi hija te beneficia infeliz. A mí no me vas a pasar para saber nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cálmate, hijo. Esto no lo hagamos más grande, ¿sí? Te lo juro. Cálmate. Si tuviste algo que ver... A ver, ya, ya, ya. Vámonos, 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 ya. Con permiso. Párate. Vámonos, ya. A ver, papá, ¿cómo está eso de que se casaron nada más por...? No estoy de humor para darte explicaciones. Tengo entendido que Estefanía Iriarte tiene problemas mentales. Pues sí, señorita. ¿Y su relación con ella es buena? Era. Hasta que le pegué una cachetada. ¿Y cuál fue el motivo? Mojó la computadora de Juana Victoria. Bueno, es que Estefi hace muchas locuras y se pueden llamar así. ¿Locuras? Ajá. Se aventó contra una ventana y no metió las manos. Por eso tenía esa cicatriz tan notoria en el pómulo. ¿Y usted estaba presente cuando lo hizo? No, ni la mamá de Dios. Con ver tantita sangre me desmayo. ¿Y entonces cómo supo que lo hizo a propósito? Ah, pues es que me lo contó Juana Victoria. Y ella sí estaba ahí. ¿Lo vio? Ajá. Le tocó ser testigo de algo tan horrible. ¿Alguna novedad, Carla? Muchas. Encontré graves inconsistencias en las declaraciones de sus cuatro hermanas. Sí, es la camioneta de mi hermana. Mi hija. Lo siento, pero no hay rastros de ella. Encontramos una cantidad considerable de sangre dentro de la cajuela. Lo suficiente para asumir que si es de su hija, pues seguramente falleció, señor. Veo. 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 No, no, mi hijo, no, Dios mío. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No, mi hijo! ¡No! ¡No!